Te quiero contar, Jesús, amigo, que contigo soy feliz, si debo tu amistad no te brotó, pues está lo de mí. Después de jugar, te haces lo como tú, te llevas con tu alma, en cada destino de semana, completo estar, y así que tal, escucha, estás ahí por mí, porque conoces, sin ti, porque yo soy, y ahora te ha enterado, separarás y a lo pelear, y al público te escobres el pan, y aunque no te pueda ver, te muero compañero, al espíritu y lugar referido, hoy quiero volar, abrirte el mundo por el sol, así de pata en pata, poder subirme mejor a ti, escucha, y entonces, dos mil años atrás, a los amigos, y quizás es la cena, ahí les prometiste, es que no le llego, que por siempre, que por siempre ibas a estar, y ahora cada vez, es que no estás en redondo, te levanta, en el altar, te ponlo de rodillas, porque sé, que te esclavo, que tú estás, y en el público Señor, es como de ser el pan, y aunque no te pueda ver, te vuelvo compañero, te vuelvo compañero, es mi lugar, en el peito, hoy quiero promulgar, bien, abrirte mi corazón, así de pata, de escribirme, tu gran río, te vuelves a saltar, como una espisa, la cruz, en la luz, en la luz, en la luz, de la luz, en la luz, en la luz, y mi alma, que le diga, ¿No? Dígame que eres tú. Le doy gracias, Señor, a los bienvenidos, a los bienvenidos, a los bienvenidos. Con todo pecado, con toda falla, recién con tu amor. Y por eso estamos aquí para cantar. Bendita el amor de ser por siempre. Vamos a cantar al Señor, hermano.